El presidente Petro le ofreció una embajada al ex ministro Alejandro Gaviria. ¿Aceptó? El jefe de estado le ofreció ser embajador de Reino Unido en una reunión posterior a su despido. Gaviria dijo que se dio cuenta de que lo sacarían de su cargo 10 minutos antes de la locución presidencial. Una semana después de que fuera sacado de su cargo, el ex ministro de Educación Alejandro Gaviria se pronunció sobre su salida del gobierno del presidente Gustavo. El ministro contó que el domingo 26 de febrero, día en que se conoció la filtración del documento en el cual se expresaban los reparos a la reforma a la salud, desde los ministerios de Educación, Hacienda y Agricultura, hubo un silencio en los grupos de Guasal de la presidencia que él percibió que no eran normales. El día siguiente, el lunes 27, el día de la locución presidencial, Gaviria se encontraba reunido con el secretario general de la presidencia, Mauricio Vizcaro, cerca del medio día cuando recibió una llamada del jefe de gabinete, Laura Sarabia. En esa reunión me llamó Laura Sarabia y me dijo, se perdió la confianza, hablando sí por el presidente o del núcleo de presidencia. Yo creo que ahí estaba hablando el presidente también. Le hizo unas preguntas, fue muy amable, yo estaba tranquilo, no estaba molesto, estaba sorprendido, me lo sospechaba. Expresó Gaviria en Caracol Radio. Gaviria manifestó que le preguntó a Sarabia sobre cómo sería su salida y dialogaron un poco más, pero de forma breve. El ex ministro además reveló que horas después se enteró que a la actual ministra, Aurora Vergara, la llamaron desde casa de Nariño de última hora. Indicios que le estarían confirmando en ese momento su salida. Era un consejo de ministros citado a las 5 de la tarde. Yo me acuerdo de que yo llegué temprano. No siempre empezaban puntuales, pero yo llegué puntual. Llegué a las 5 de la tarde y estaban todos los individuales puestos en la mesa del consejo de ministros. Me siento ahí en mi silla y no llega nadie. Yo creo que yo era el único que sabía que no iba a haber consejo de ministros. Expresó Gaviria en Caracol Radio. El ex ministro manifestó que previo a la locución presidencial conversó con los ministros de Interior, Alfonso Prada, de Hacienda José Antonio Campo y de Agricultura Cecilia López, con quienes finalmente se enteró que su salida del gobierno sería anunciada en la locución presidencial junto a las ex ministras de Deporte, María Isabel Urrutia y de Cultura, Patricia Arisa. Gaviria además expresó que intentó hablar con el presidente para manifestarle que él no era la persona que había filtrado el documento, pero desistió cuando comenzó a ver que llegaban los ministros para prepararse a salir en la locución. Por tal razón decidió irse y ver el anuncio en el trayecto hacia su casa. Empezaron a llegar los ministros a la locución que se iban a parar en la parte de atrás y yo dije que no me voy a someter a eso. No me voy a parar ahí. Imagínese el meme en el que me habría convertido. Afirmó el ex ministro. El ex ministro expresó que le hubiera gustado que su salida del gobierno hubiera sido diferente, pero expresó que no se victimizará con la situación. Gaviria además reveló que el miércoles 1 de marzo almorzó con el presidente Petro. Me fue muy bien. Pude ensalgarme un poco. Fui enfático en el tema de la filtrada que no era yo. Le hice una pregunta que no me respondió plenamente porque es difícil y es porque priorizaron la reforma a la salud que era la más compleja dentro del paquete de reformas. Hice una reflexión sobre el momento político del país, expresó Gaviria. El ex ministro además dio a conocer que el mandatario le ofreció ser embajador en el Reino Unido, ofrecimiento que decidió rechazar. Él me dijo en algún momento que qué iba a hacer. Yo le dije no sé. Como lo dije al comienzo, esta incertidumbre me gusta a veces. Se parece a la libertad. Y me insinuó que si yo quería ser embajador y yo le dije que no. Yo le dije que lo iba a pensar y al día siguiente le dije que no. No, expresó Gaviria a la emisión. Finalmente el ex ministro manifestó su preocupación frente a la reforma a la salud y manifestó que actualmente el país está viviendo una transición de gran relevancia.